Seda Music Ahora me ignora pa' que la busque Dime mami que tu vas a hacer Porque si en la cama desnuda me seduce Seguro que te voy a prender El llamas, los dos en la cama Con ganas, haciendo el sexo tú y yo En llamas, los dos en la cama Con ganas, haciendo el sexo tú y yo Haciendo cosita en mi cama La nena nunca tiene drama Me dice que quiere besarme Tocarme completo el sexo la llama Yo sé que le gusta y le encanta Cuando la doy duro sin pausa Que le muerda el cuello y le jale el pelo Hasta que le quite las ganas Uh, 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 uh Haciendo el sexo, tú y yo En llamas, los dos en la cama Con ganas, haciendo el sexo Tú y yo, en llamas Los dos en la cama Con ganas, haciendo el sexo Baby soy tu king, mami tú eres mi queen Esta noche vamos a hacerlo Mientras fumamos mi weed No le gusta street, me lo mueve como street Hace tuer como Rihanna en la cama de my crib Tú, me quieres adentro de ti Tú, te quiero encima de mí No te vas a querer ir Yo voy a hacerte venir Ahora me ignora pa' que la busque Dime mami, ¿qué tú vas a hacer? Porque si en la cama desnuda me seduce Seguro que te voy a prender En llamas, los dos en la cama Uh, con ganas Haciendo el sexo, tú y yo En llamas, los dos en la cama Uh, con ganas Haciendo el sexo, tú y yo Uh, yeah Uh, yeah Arciem Uh, yeah Christian Kriz Sveda Music Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah ��